Escucha en el radar, episodio 24, temporada 2, con el precandidato presidencial Jorge Calix, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Heraso. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast en el radar de Radio América. Hoy tengo el gusto de dialogar con el abogado Jorge Calix, diputado del Congreso de la República, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Libre. Es un gusto, abogado Calix, tenerlo aquí en el podcast en el radar de Radio América. Gracias, Rodolfo, fue un placer para mí estar aquí con usted y con toda su amable audiencia. ¿Dónde se siente más identificado? ¿El diputado, el precandidato? ¿Dónde se ubica? ¿O en su profesión como abogado? Jorge. Con Jorge, el ciudadano Jorge Calix. Claro que sí, el papá, el hijo, el que le gusta el fútbol. Jorge, nada más. ¿Cómo divide sus funciones? Esa vida familiar de la que en este momento me dice le gusta el fútbol, la familia en este caso, con lo que le exige su dinámica diaria entre política y el Congreso. Mire que en este camino tortuoso de la política, siempre la familia es lo más sacrificado. Porque lo que demanda es tiempo. Y el tiempo, por ejemplo, es en fines de semana, que es cuando los niños están en la casa, cuando no tienen clases. Hay menos cosas que hacer un lunes, por ejemplo, que un fin de semana. El fin de semana es cargado. El fin de semana hay que aprovecharlo para visitar municipios, departamentos, qué sé yo. Y esos días son los días que los niños están en casa, por ejemplo, que nadie trabaja. Y es complicado. Y se puede relajar, se puede relajar, se puede abstraer de ese mundo. Y su familia lo vive con intensidad. Lo que ya usted lo dijo, el camino es tortuoso. ¿Su familia lo vive igual? ¿Logra distraerse de esto o no? No, no se pueden distraer de eso y a veces son víctimas. Sobre todo mi mamá, que las mamás son especiales. Y ella tiene que ver cómo inventan cosas, cómo dicen cosas de su hijo. Y no le gusta. Y yo le digo que apague la tele, que apague la radio, que no mire esas cosas. Que no mire el Facebook, que no mire Instagram. Pero, pues si no las ve, alguien se los manda por WhatsApp. Entonces, es bien difícil. No hay campatorio. Honestamente, las mamás sufren. No voy a hablar de la mía, sino que de las mamás en general. Las mamás sufren cuando escuchan que a un hijo le inventan una papada, le insultan por un lado. Entonces, es complicado. Pero, pues esto es un tema de vocación. Si a uno le gusta y si tiene una decisión de servir, porque al final es eso. Servir, hay quienes lo usan para servirse. Y eso es lo incorrecto. Y terminan mal, hemos visto los ejemplos. Pero si uno usa la política como una forma de servir, puede hacer cosas importantes. Y, pues nosotros seguimos y vamos por adelante. ¿Y tiene presiones de su familia en algún momento? Porque esto debe ser cruel, ¿no? Su esposa o su mamá, como dice usted, querían hijos, retírate de esto. O su esposa, mira, mejor, olvídate de esto. Vivamos la vida de otra forma, ¿o no? Sobre todo cuando los días se ponen más oscuros, cuando hay más críticas, cuando hay más ataques. Entonces, cuando ven a quien era amigo atacando, eso duele más. Cuando ven a alguien que le sirvieron un plato de comida hecho por mi esposa en casa y que ahora nos insulta, se revuelve. Se revuelve. Y pienso que es normal, ¿no? Pienso que eso es normal. Me refiero al sentimiento de malestar, es normal. Pero hay que aprender a digerir esas cosas y no prestarle atención. Si uno pasa muy metido en eso, no puede ni descansar. Y a mí yo, si alguien me atacó, probablemente yo ni cuéntame. Bueno, siempre se ha dicho que en política no hay amigos ni enemigos. Esa es la premisa que dicen los políticos siempre. No hay amigos ni enemigos, todo es circunstancia. Hay amigos, hay enemigos, pero no son permanentes. ¿Usted se ha considerado algunos amigos verdaderamente no conjunturales? Bueno, mire, eso justamente se iba a explicar. El dicho que es en política no hay ni amigos ni enemigos permanentes. Eso es correcto. Lo que pasa es que también hay que ver cuál es la definición de amigos. Porque yo en política he hecho muy pocos. Y cuando digo muy pocos es que tengo un montón de compañeros, un montón de amigos, un montón de correligionarios. Pero para evitar el dolor después de ver a uno que uno consideraba amigo, atacarlo a uno, he decidido blindarme. Y aunque guardo mucho cariño por muchas personas, el tema de la amistad, que significa contar las cosas buenas, contarlas, compartir las cosas malas, buscar un abrazo en momentos complicados. Eso lo reservo para muy pocas personas y eso de alguna manera me permite estar más tranquilo. No tomo personal los ataques que me hacen de ninguna manera. Como le dije hace un rato, probablemente yo ni me doy cuenta. Trato de no fijarme en eso porque si no, uno no puede vivir resentido ni con rencores. No se puede. Yo cuando le doy vuelta a la página, le doy vuelta a la página. ¿Se imaginó vivir usted lo que está viviendo en este momento? Usted que ha sido emblemático en el Partido Libre. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Yo fui escudo y espada de Libre. Y nunca me imaginé a Libre tratándome de la forma en la que me trata. El Partido Nacional, 12 años en el gobierno, jamás me trataron así. Jamás quisieron desprestigiarme, amedrentarme con echarme el Ministerio Público. Vale más que salió, escuchó el audio de Cardona diciendo que esto es para dañar mi imagen, para dañarme políticamente. Yo jamás me imaginé escuchar, o sea, yo sabía que era para dañarme, pero cuando uno lo escucha de un ministro, entonces es como la confirmación de lo que uno sabe, y es doloroso, no lo voy a negar. Porque significa que mi partido, en vez de gobernar, porque no gobierna, Libre no gobierna, Libre no hace nada. Díganme una cosa buena de Libre en el gobierno, nada. Lo único bueno que yo podría decir es que hay una inversión en infraestructura muy buena, que dejó el ministro. Libre no gobierna, no sabe gobernar, o no lo dejan gobernar, para que quede claro con él. Es que no importa cuál sea, el punto es que no hace nada. Mencióname tres cosas buenas de este gobierno, tres. No le pido cien, le pido tres. Yo solo encuentro una, y estuvo. De ahí todo es odio, división, ataque, echarle la culpa a otros. Nosotros, hombre, todos sabíamos cómo estaba el gobierno. Todos sabían. Es más, guarde esto, lo que yo le voy a decir. Porque en el 2026 yo voy a tomar posesión en la presidencia. Y si me escucha quejarme, sáqueme esto. Porque yo sé cómo voy a tomar el país. Yo sé cómo lo voy a tomar. Muy mal. Pero sabiendo eso, hoy yo me estoy postulando. Y me estoy postulando para resolver. Evidentemente, es imposible pensar que se va a cambiar 12 años de malas decisiones en cuatro. No. Pero deberíamos de ver por lo menos un avance del cambio. No vimos nada. Yo trabajé y voté por una refundación. Pero se han dado muy pocos pasos en esa dirección. Nos dijeron que iba a venir la Sisi. Pero lo que hemos visto es boicot, boicot y boicot a la Sisi. Nos han pedido que hagamos cosas para mostrar voluntad que vamos a traer la Sisi. Y no hemos hecho nada. Tiran ahí dos decretos para disimular que quieren a la Sisi. Pero los decretos ni siquiera los someten a votación. Y aunque los sometieran a votación, no son necesarios, Rodolfo. Hombre, la Masi vino en menos tiempo. Y no se aprobó nada en el Congreso. Nada. Lo único que pasó en el Congreso fue la ratificación del tratado. Eso es todo. Nada más. Y la Masi vino a arrimar a los corruptos, a los tribunales. ¿O no? Sí. Antes de que sigamos en esto, usted me dice con toda convicción que usted en el 26 va a tomar posesión. Va a jurar. Así es, el 27 de enero de 2026. ¿De dónde le viene esa confianza? Tiene una gran confianza. Y le pregunto, no por dudar de un liderazgo que se nota que usted lo tiene, pero sabe en el terreno que está. En un partido donde pareciera que las circunstancias no le favorecen y con un órgano electoral que deja dudas en cuanto a ser independiente. Definitivamente las condiciones no son las mejores, ¿verdad? Eso lo reconozco, lo sé. Y sabiéndolo, me voy a someter al proceso. Un proceso electoral en donde uno de los jueces me dice a mí que yo no tengo derecho a participar, dista mucho de un proceso electoral hombre libre, independiente, democrático. Pero le vamos a enseñar a los que no son demócratas, le vamos a enseñar a los que quieren todo por la fuerza, a los que piensan que con el odio van a avanzar, que este país quiere un cambio. Y el cambio incluye sacarlos. Si se le cierra las puertas del Partido Libre, por las circunstancias que sean, ¿usted tiene abiertas entonces puertas en otro partido, en coaliciones? ¿Ahí le nace su confianza? Cuando Dios cierra una puerta es porque abre 10. En el 2022, enero del 2022, a mí me dieron un golpe de Estado en el poder legislativo. Por la fuerza, asaltaron un poder del Estado. Y legalmente lo siguen sosteniendo. En ese momento el mundo se me vino encima. Me dijeron de todo. Absolutamente de todo. Y pensé que era el fin. Pero después entendí que Dios estaba cerrando esa puerta porque era algo que no me convenía y que me iba a abrir 10 más. Entonces, no me preocupa que me cierren una puerta. No me preocupa. Es lo más mínimo. Lo que yo le puedo garantizar al pueblo hondureño es que mi foto va a estar en la papeleta de las elecciones generales del 2025. En la papeleta presidencial. ¿Por qué nace todos esos anticuerpos? Si recordamos versiones. Una decía, lo apoyan los cachos, que lo apoyan banqueros, que es un traidor. Entre las versiones que vende el oficialismo. Otras versiones le dicen no, que es un celo de poder. Con Jorge Calix, la familia Celaya pierde el poder si él gana la candidatura y la presidencia del partido. Es así. ¿Cuál de las dos versiones es la real en esto? Bueno, vamos a desmantelar mentiras. Primero, me apoyan los cachos. Así, ¿verdad? Eso es lo que acaba de decir usted. No, no, no. Que lo decían en la... De acuerdo. Es lo que usted acaba de repetir. Sí, repetir. Refiriéndose a que los nacionalistas me dieron 43 votos en el 2022. Pero en el 2019 a Ritzi los nacionalistas le dieron 61 votos. A Marlon Ochoa le dieron 43 votos. Al fiscal general y al fiscal general adjunto le dieron 43 votos. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? Yo pido que alguien me explique cuál es la diferencia. Porque cuando los nacionalistas votaron por Ritzi estaba todo bien. Ahorita que los nacionalistas votaron por el fiscal está todo bien. Votaron por Marlon Ochoa todo bien. Votan por Jorge Calix todo mal. Ahí son malos. Son votos del narcotráfico. Los 43 que votaron por mí votaron por Marlon. Los 43 que votaron por mí votaron por el fiscal. Los 43 que votaron por mí votaron por el Tribunal de Cuentas, por el Tribunal de Justicia Electoral, por el Registro Nacional de las Personas, por el IAIP, por la Comisión de Política Limpia. Los 43. Los 43. Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Cómo es que esos 43 votos aquí son malos y aquí son buenos? Ahí es a donde usted puede ver que ese argumento es fácil de desbaratar. Porque si fueran malos no los necesitarían para otras cosas. Para obtener 86 votos no hay forma de hacerlo si no se cuenta con el Partido Nacional. Punto. De manera que ahí mantelo la primera mentira. La segunda que queman el control del partido. La familia Zelaya, ganando usted la candidatura, pierde el control del Partido Libre. Bueno, ese es el verdadero tema. El tema aquí es un celo de poder. Es un celo de poder. Es que a mí me sirven los 43 votos nacionalistas si sirven a mis propósitos. Eso es lo que piensa el poder. Entonces, si los 43 votos nacionalistas no votan por lo que el poder desea, son votos del narcotráfico, son votos del crimen organizado, son votos de Satanás, del diablo, etc. Si esos mismos 43 al día siguiente votan por lo que el poder quiere, no, son angelitos, son los mejores del mundo, no, por favor, dejen el doble discurso y dejen de engañar a la gente. No entiendo cuál es el miedo. Si me quieren derrotar, hágalo en las urnas y es tú. Usted y muchos dirigentes de Libre en las campañas de todo Estados Unidos hablaban de algo diferente, de refundar el país. Y no llegó. La refundación no llegó. El Partido Libre sigue siendo lo mismo que hemos vivido y un partido de cacique, igual. Es un partido con caudillo, pero ni siquiera es partido, es, digamos, un un feudo, un feudo donde se hace lo que dice una familia que quiere mantenerse en las estructuras de poder a través de otra familia. Eso no es así. Honduras no es monarquía. La prima note sería el poder. Vamos, pero el poder lo mantiene el señor feudal, entonces. Es correcto. Así es, por eso dije que es un feudo. es un feudo en donde yo estoy ahí y mientras yo no me crea dueño del pedazo de tierra del que trabajo, no hay ningún problema porque le sirvo al señor feudal. Entonces, eso, pero eso ya pasó, también son etapas que la humanidad ha superado y a la dirigencia de Libre no le gustan esas cosas, no le gustan las imposiciones, no le gustan. Si luchamos 12 años contra la narcodictadura porque no nos gustaba que nos dijeran cosas, hacer cosas que no eran correctas, que les hace pensar que ahora sí van a hacer cosas incorrectas solo porque las dice otra persona. ¿Se nos pueden dar algún tipo de sorpresas al momento de llegar a las elecciones, al momento de decidir, digo sorpresas, que la familia que esté en el poder se imponga? Porque ese es un cáncer que está no solo en Honduras, sino en Latinoamérica, de quererse quedarse en el poder de una u otra forma. ¿Cree usted que estamos ante esos cuadros vigentes? Seguro lo va a intentar pero no van a poder, no van a poder. Eso es algo que el pueblo hondureño no tiene que saber porque, no porque lo digo yo, no porque por decreto así va a ser, sino porque el dolor ha de unirnos a todos para poder luchar por nuestras libertades, por lo que nosotros queremos, por vivir en un país donde opinar distinto no sea mal visto. Cuando usted opine de una manera diferente y empiecen a cuestionarlo, ese país va por mal camino. Sus opiniones deben de ser respetadas las mías también y nadie puede enojarse por lo que yo diga. Aguado, si a usted lo llama el expresidente será él, que se sabe que es el nombre que maneja el ideólogo de todo esto y el que negocia por libre, si lo llama y le dice lleguemos a un acuerdo que doy un cuadro hipotético, le dicen reconocemos que vos sos el más popular, son más populares el candidato que ellos proponen o la candidata que ellos proponen, negociemos cuotas de poder, te apoyamos, te convertimos en candidato pero repartamos esto, ¿está dispuesto a repartir? El cambio no es negociable, Rodolfo. el pueblo hondureño quiere un cambio. ¿O le dejó mala experiencia el arreglo que llegó para formar paz y que le dieron el control de tres instituciones y que finalmente se las terminan arrebatando? El cambio no es negociable, no es negociable, el pueblo hondureño quiere un cambio, consulten ustedes ahí en la calle, nadie quiere que las cosas sigan como están y hay que decirlo, el desgaste de este gobierno ha sido exageradamente acelerado, el partido en 12 años, el partido nacional en 12 años se desgastó terriblemente, sumado a eso los escándalos de corrupción y narcotráfico, libre, con dos años y medio, tiene un desgaste similar al del partido nacional, así que el pueblo hondureño no quiere que las cosas sigan así. Con una década de diferencia entonces. Con una década de diferencia, con una década de diferencia el desgaste es casi igual. Y le preocupa que quieran hacer ver que la corrupción está en las instituciones que supuestamente le habían dado a usted a controlar. No, bueno, eso lo hicieron, lo que hicieron intentar hacer, pero bueno, ya salió el mismo Cardona diciendo que todo esto es una treta del gobierno y eso es lo que a mí me preocupa. Le voy a decir algo, también me duele porque estamos hablando de un partido que yo ayudé a formar. Mencióneme usted cinco personas que usted vio defendiendo en 12 años al partido como lo hacía yo, cinco. Tres, mencióneme tres. Tres, no la va a encontrar, no la va a encontrar porque yo, honestamente, a mí solo se me ocurre Beatriz Valle y Jorge Calix. Deme otra. Por ahí, esporádicamente salía un tipo diciendo algo, defendiendo una postura, aquí, allá, esporádicamente. Pero, cuando usted tenía que pensar en quién puede dar la versión de libre, en quién va a defender a Mel Zelaya y a la candidata, en ese momento candidata, Xiomara Castro, Jorge Calix, Beatriz Valle, tal vez dos más, y es tú. Aguado, con esto de que... Me costó, me costó y que ahora me traten de esta forma. No solo, no solo es desleal, no solo es doloroso, sino que también demuestra los... la utilización ilegal del Estado con fines políticos. Aguado, usted, obviamente, está más de decirlo, usted lo recuerda, usted fue el emblemático y todo el mundo lo miraba, el hombre de los foros, el que salía, ponía la cara, visto de cualquier forma casi el delfín del Partido Libre para una futura elección. Por eso mucha gente piensa, algunos, si esto es un compadre hablado, si esta es una teoría... Son teorías conspirativas, esta, ¿no? Es decir, este es un compadre hablado porque Libre se desgastó, como usted mismo lo señala, y la única forma es inventándose un pleito para mantenerse en el poder. Yo puedo entender esa teoría, puedo entenderla porque la gente lo que piensa es no hay manera de que después de todo lo que ese tipo hizo por el partido, ahora me vengan a decir que están peleados. Yo puedo entender eso porque es que para mí es inexplicable también. Pero la verdad es que es que me dieron una patada en el trasero y me la dieron desde el primer día. Hay un dicho que con unos se gana, con otros se gobierna y con otros se hace negocio. A mí me utilizaron para ganar. Al momento de gobernar fui descartado y los negocios, pues, a saber con quién los estarán haciendo. Ojalá que no se metan en problemas porque ojalá que hayan visto el ejemplo de Juan Orlando. ¿Y usted cómo se define? ¿Usted recuerda las campañas políticas en Honduras se definieron en ideologías? Izquierda, derecha, si fue estrategia no lo sabemos. Libre en el poder ha dejado algunas dudas en muchos accionarios, pero por un lado está con China, con Rusia, luego aparece con los Estados Unidos, se convierte en un híbrido en cuanto a política. Es que no tiene un norte en ningún sentido, no tiene un norte en cuanto a empleo, no tiene un norte en cuanto a seguridad y no hay un norte en cuanto a la política internacional. el tema de irse con China. ¿Qué? Eso es ser de izquierda si China es el país más capitalista del mundo. A mí no me vengan a decir que eso es ser de izquierda. Es Rusia. Putin no es de izquierda. Putin es conservador de derechas. El que me diga lo contrario es que está equivocado. Lo que pasa es que vienen ahí con la nostalgia de la Unión Soviética, qué sé yo. Y ahorita están con este tema esta semana del foro de Sao Paulo. Miren, en vez de traer personas que han hecho que fracasen sus países. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Con medidas totalmente desacertadas. Motivadas únicamente por ideologías que ya no tienen cabida en el mundo de hoy. ¿Por qué no van y traen a Bókele para que les diga cómo resolver el tema de la inseguridad y dejen de andar dando tumbos de una vez por todas? Porque es que primero era que los militares eran los cuarteles, ahora es que los militares en todas partes. Después que la policía comunitaria, que esa es la la contrapropuesta a la militarización de la sociedad. No hubo policía comunitaria y lo que vemos es militarización de la sociedad. Vamos a declarar terroristas a los mareros. El Partido Nacional ya hizo eso. No solo eso. Cuando el Partido Nacional propuso que se consideraran terroristas a los mareros, la directriz que tuvimos es que nos opusiéramos. Revisen los videos, ahí están, nosotros nos opusimos, votamos en contra. No solo votamos en contra, es que nos opusimos, es que salimos a los foros a decir que eso no era correcto, a decirles que nosotros les íbamos a enseñar cómo hacerlo cuando gobernáramos y no estamos haciendo nada. Se dieron con la piedra en los dientes entonces, con la policía militar, no la mandaron a los cuarteles, van a criminalizar como terroristas a los maresos. ¿Están dando todo lo que criticamos? Pero además, lo están haciendo mal, lo están haciendo mal. Hablamos de, insisto, de desmilitarizar la sociedad y está totalmente militarizada. Hay ahora ministros que son militares, la policía militar no está en los cuarteles, está en las calles y le voy a decir algo, está bien que estén ahí porque tenemos una crisis, esa es la realidad, está bien, pero entonces ¿por qué diablos lo criticamos cuando lo hacían los demás? Y las propuestas que nosotros traíamos y la policía comunitaria que era nuestra contrapropuesta en el tema de seguridad no pasó más. Entonces, estamos usando las mismas estrategias del Partido Nacional pero además como no son nuestras estrategias sino que son estrategias copiadas no lo estamos haciendo de manera correcta, de manera que la inseguridad campea, camina invicta, usted mencionó el caso de El Salvador, ya el gobierno ya anunció nuevas medidas y aceptaron que están copiando el modelo de El Salvador, le pregunto, ¿se está copiando por la preocupación de la inseguridad o se está copiando por la popularidad que le dio a Bukele y se está pensando más en la popularidad? Es que la popularidad que le dio el manejo de la seguridad nacional al presidente Nayib Bukele la popularidad se la dieron los resultados no es que él se paró en la televisión y dijo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a hacer aquí la cárcel por aquí el código penal reformado el código procesal penal también eso no da popularidad da popularidad el hecho de que yo pueda caminar a las 11 de la noche sin miedo a que me asalte eso da popularidad entonces cuando yo vea esos resultados voy a poder decir como ciudadano esto ha sido un éxito pero también al estilo Bukele copiaron el estado de excepción la criminalidad bajó o subió porque yo no he visto ninguna diferencia es más la gente en los barrios me insiste que está peor peor que el gobierno anterior nuestros índices no son no solo no son buenos probablemente sean peores usted ha respondido esto que le pregunto a continuación muchas veces pero se sigue repitiendo ¿quién está atrás de de cáliz? ¿quiénes son las fuerzas? algunos dicen son los banqueros y aquí hay como como una enemistad o se quiere vender una enemistad se quiere vender una enemistad porque a mí no me pueden decir yo sé quién financiaba por favor por favor cuando vayan a decir esas cosas acuérdense que yo vengo de ahí acuérdense que yo vengo de ahí no se les olvide que era a mí al que mandaban a traer esos cheques la banca apoyó por supuesto y que tiene de malo es ilegal eso es un delito que no se les olvide que yo fui a traer cheques de hasta 15 millones de lempiras hasta 15 millones claro que sí en los bancos yo fui Jorge Calix yo fui y por qué eso y entonces qué razón de ser tiene hacer ver como que los bancos son los que sangran y los enemigos es un celo político es que todo lo que yo haga está malo aunque lo hayan hecho ellos entonces el tema aquí es criticar y como yo opté por darles dos años para que pudieran desarrollar su plan de gobierno sin que tuvieran la excusa de decir no podemos avanzar porque Jorge Calix no nos deja usted no me escuchó en dos años diciendo cosas como las que estoy diciendo ahorita me hice al margen y les di el chance porque yo no quiero que fracasen porque nadie que se declare como buen hondureño debe de esperar que un gobierno fracase el que sea porque si a un gobierno X no estoy hablando de este estoy hablando de cualquiera le va bien al país le va mejor si a un gobierno X no estoy hablando de este estoy hablando de cualquiera le va mal al país le va peor el tema del narcotráfico en los gobiernos de Juan Orlando es motivo de alegría no es motivo de alegría porque al final de cuentas es la imagen del país la que queda deteriorada entonces uno no quiere que los gobiernos fracasen claro que no yo no quiero que este gobierno fracase pero no tiene ningún índice positivo hasta el día de hoy excepto repito el tema de infraestructura en donde se nota la inversión sobre todo el trabajo del exministro Mauricio Ramos hasta el día de hoy todo lo que usted ha vivido y como han horgado aquellas instituciones y han separado funcionarios que se les considera afines a usted está esperando cosas peores mire yo espero acusaciones penales bueno ahí está todo esto es parte de una campaña para perjudicar la imagen de Jorge Cález lo dice Cardona no lo dije yo y sabe que cuando eso sale publicado yo lo escucho no me pronuncio y la gente me está diciendo oíme pronunciate mira esto decí algo no voy a decir nada porque esto puede ser falso pero ellos salen diciendo que es que le intervinieron los teléfonos o sea que no lo niegan o sea que reconocen que hay una treta de parte del estado todo un montaje de parte del estado para perjudicarme y yo no miro que con esa misma astucia con esa misma intensidad con esa misma voluntad tengan diseñado un plan para acabar con las maras y las pandillas y esto le ha hecho ganar más adectos o le ha hecho perder más adectos mire la gente quiere un cambio y saben que las cosas no pueden seguir igual y que votar por la candidata del poder significa mantener el estatus quo y la gente no quiere que se mantenga el estatus quo tal cual ahora la gente quiere que las cosas cambien la gente quiere que en este país haya trabajo la gente quiere que en este país vengan los inversionistas nacionales y extranjeros y se sientan con la confianza de poner plata para invertir y generar empleos hay dos aspectos usted mencionó una es escucha la escucha telefónica es grave o sea esto no nos sentimos seguros nadie todo el mundo va a un lugar y escucha su teléfono porque me están escuchando mira a mí eso me parece deleznable realmente por una parte la escucha por lo otro lo que hablan funcionarios una vez que quedaron al descubierto ante el pueblo le pongo los dos aspectos que hubiese pasado es decir estos funcionarios ya se pusieron en evidencia lo que estaba pasando tenían que haberlos retirado tenían que intervenir la fiscalía o esto pasa nada más como un escándalo mire el que dice que que la presidenta tiene que poner orden dice que la presidenta tiene un desorden si yo fuera ese funcionario por dignidad renuncio porque yo no puedo trabajar en desorden y porque yo no puedo estar trabajando con alguien que creo que no es capaz de mantener la casa en orden estoy repitiendo palabras y si yo fuera el presidente yo lo destituyo en ese mismo momento no pasa ninguna de las dos lo cual quiere decir que por un lado uno no tiene dignidad y por el otro pues no hay liderazgo que se yo y las escuchas como en el gobierno anterior nos quejábamos aunque esto de las escuchas viene de mucho tiempo atrás el primer gobierno don Manuel Salaga Rosales salieron cuantos audios usted recordará pero esto nos está diciendo que nadie está seguro que tenemos razón de tener paranoia y esconder el teléfono cuando estamos hablando si la verdad es complicado no deberíamos de tenerle miedo al gobierno don Rolf no puede ser que los ciudadanos le temamos a hablar no puede ser que los recursos del estado se vayan en escuchar a la oposición porque lo que están haciendo es escuchar a los enemigos a los enemigos políticos a nosotros nos tienen esta información yo la tengo lo que pasa es que a mí no me interesa que están usando los recursos del estado para investigar nuestras cuentas bancarias revísenla no tengo problema pero eso no es correcto no es correcto cuenta de que yo me voy a ir a meter a ver cuánto tiene usted y en qué gasta su dinero ese es su problema ahora bien si usted es objeto de una investigación entonces yo tengo derecho a revisarle todo porque pues soy el estado y necesito poner orden y hacer justicia pero usted tiene derecho a defenderse también entonces sepa que le estoy acusando de tal cosa y le voy a revisar todo igual las transacciones bancarias ahí quedan yo le digo eso hoy y usted puede hoy hacer los movimientos que sea pero y cómo escondemos los movimientos que ella hizo entonces esas son las cosas que están mal que ellos usen los recursos del estado para investigarnos a los que no somos borregos de ellos a los que estamos dispuestos a luchar para cambiar las cosas en el país eso significa derrotarles en las urnas y les vamos a derrotar en las urnas ¿qué tipo de gobierno tenemos hoy en día? autoritario un gobierno autoritario un gobierno totalitario que concentra poder todo lo contrario a una democracia en la democracia prevalece la tesis de los pesos y los contrapesos ¿cuál es el contrapeso? el congreso yo pude haber sido un contrapeso pero me agarraron a patadas lo tomaron por la fuerza y cuando yo miro para atrás y veo todo lo que se ha hecho en el congreso en dos años y medio simplemente digo con razón me quitaron Aguado fíjese que usted que mencionó esto y lo ha recordado porque yo no hubiera hecho muchas de las cosas que han hecho muy bien yo no me presto no se presta pero en algún momento de esa reunión donde estaban los calixtros que decía todos aquellos diputados que emocionados los querían poner a usted elegir como presidente del congreso que lo eligieron mejor dicho como presidente del congreso ahí salió la versión que eran promovidos por don Manuel Zelaya y que después se dio vuelta o se arrepintió o se vio descubierto eso fue así o que pasó mire yo hablé con él el 28 de diciembre me preguntó que como miraba 28 de diciembre de 2021 como miraba yo el tema de Luis Redondo en la presidencia del congreso y él me dijo él me lo preguntó a mí y yo le dije mire presidente lo miro difícil lo miro difícil porque no veo a los nacionalistas votando por él no veo a los liberales votando por él es más nosotros en libre la gente no quiere votar por él tampoco y si a eso le sumamos que usted no nos ha pedido que lo apoyemos doña Xiomara no nos ha pedido que lo apoyemos y el mismo Luis no nos ha llamado y eso que Luis es mi amigo le dije yo pero ¿sabe qué presidente? pídame que lo apoye y ahorita mismo subo un tuit diciendo que yo apoyo a Luis Redondo pero pídamelo y la respuesta de él fue mira Jorge mi compromiso ante el público es de apoyar a Luis Redondo si Luis Redondo no consigue los votos es problema de Luis Redondo no es problema mío palabras de José Manuel Celaya Rosales 28 de diciembre del 2021 en su casa él y yo platicando mi compromiso ante el público ante el público o sea en privado podía ser otra cosa bueno eso yo tengo un montón de historias al respecto un montón de historias de lo que decía el partido al público de lo que se hacía en privado un montón le voy a contar una adelante en público exigíamos sesiones presenciales durante la pandemia cuando estábamos en reuniones por Zoom ¿se acuerdan? sí protestas de Harry Dixon y de Nelson Castellano de Sergio Castellano exigiendo sesiones presenciales y el partido diciendo que había que ir a sesiones presenciales en público en privado Mircele me pidió que hablara con el presidente Oliva y le dijera que no nos convocara a sesiones presenciales porque si nos convocaba a sesiones presenciales los diputados en vez de estar haciendo trabajo político en su departamento porque era año electoral tenían que venir acá a cumplir con las sesiones del congreso y entonces dejaban de trabajar allá no, no, no yo los ocupo trabajando así que decirle que no nos vaya a convocar que sigamos así por Zoom se nos ha engañado al pueblo de los niños se nos ha engañado entonces con muchos discursos muchas entrevistas tal cual así fue y le voy a decir otra cosa que debo de decir y es que el presidente Oliva es realmente un caballero porque viendo las protestas que le hacía el partido sobre todo las que hacía Harry Dixon y Sergio Castellanos que obviamente no los estoy cuestionando porque ellos no ellos estaban pidiendo algo que que el partido decía que apoyaba pero no él pudo haber dicho miren hey dejen de de estarme alegando eso arréglense ya con Mel que él es el que no quiere sesiones presenciales pero se quedó callado y se tragó todas todos los insultos todas las protestas todos los reclamos todos se los trabó cuando no era un tema bueno interesante todo lo que ha vivido y lo peor es que usted es el protagonista usted es como ¿cómo le llamó? usted es el mensajero ¿cómo le llamaría? ¿el brazo derecho? yo pensé que era el brazo derecho yo pensé que era que era amigo pero no es que a un amigo no se le trata como me trataron yo fui el mandadero eso era eso era para ellos y y hoy es el enemigo ahora soy el enemigo pero yo le voy a decir algo yo no no me arrepiento de haber trabajado porque yo creí entonces lo hice con el corazón y si me fallaron ellos pues el problema es de ellos pero yo lo hice con el corazón Abado Calix le pregunto acá parte final con todo esto que se ha vivido usted lo ha dicho parte final ya tan rápido aunque mucha gente lo pueda lo pueda cuestionar efectivamente se siente un desgaste en los primeros dos años del gobierno y usted hace la comparación incluso casi de una década lo que al partido nacional le pasó 12 años aquí en dos años se ha desgastado con ese desgaste con esa decepción que pueden tener muchos la falta de credibilidad sería fácil ganar la presidencia en una candidatura libre convencer a la gente de que habían errores que había que corregir que la gente confía en libre mire la oportunidad de libre de repetir en el gobierno es la de renovarse por completo cambiar todo si el partido si libre está dispuesto a hacer eso yo sé que su militancia sí pero si la cúpula está dispuesta a eso libre tiene chance si la cúpula se cierra a que las cosas tienen que seguir como son y que va a seguir el mando como hasta ahora y que las directrices la va a tomar una persona está condenado a la derrota ya que usted me dijo y le voy a decir otra cosa si siguen imagínese con todas las tretas para perjudicar a un militante fundador de este partido el problema no se lo soy yo imagínese como se siente mi familia como se sienten mis amigos con esos audios cuando porque una cosa es que yo diga me están persiguiendo políticamente para dañarme otra cosa es que salga a la luz pruebas que revelan eso la evidencia de ahí la evidencia imagínese mi familia mis amigos nuestros coordinadores la gente que ha trabajado con nosotros durante 12 años imagínese como se sienten y no solo las mías las que trabajan con Yahvé en Comayagua con Germán en Santa Bárbara con Francia en Copán con el Chele Castro en Cortés con con Doña Margie y Nacer en La Ceiba en Atlántida imagínese como se siente la gente de Beatriz Valle de Denis Chirinos de Gustavo Cáceres en Choluteca como se sienten todos ellos se sienten traicionados se sienten que no son parte de esto sienten incluso que no vale la pena que nos han cerrado la puerta al declararnos enemigos al inventarnos cosas de ese tipo al tratar de judicializar la política algo a lo que Mel Zelaya se ha puesto toda la vida busque los tweets de él condenando el lawfare el lawfare en Ecuador condenando el lawfare en Argentina el lawfare en todos los países pero él lo está practicando y lo está practicando en contra de miembros de libre y eso duele duele y insisto nos hace ver que no nos quieren que para ellos estamos fuera eso es lo que nos hace ver y es una situación de control de control del poder del poder en el partido el control del partido y el poder como tal partiendo de revelaciones que nos ha hecho eso que le pedían a don Mauricio Oliva una cosa en público otra cosa en privado y usted dijo algo para Honduras que caló bastante la población esas negociaciones para elegir fiscal para elegir el tribunal superior de cuentas y otras instituciones esas negociaciones le trajo consecuencias no se arrepiente de haber dicho eso sigue en eso todo lo que se negoció entre un partido altamente cuestionado que decía el partido nacional como el enemigo con el que no había que negociar y aquello y viceversa pero al final se entendieron mis principios yo no los negocio yo hice lo correcto al oponerme al denunciarlo hice lo que hubiera hecho si esto lo hubiera propuesto Juan Orlando porque las cosas Rodolfo amigos son malas independientemente de quien las haga es decir si algo es malo es malo si lo hace usted así como es malo si lo hago yo pero si yo vengo y digo no, no esto es malo porque lo hace Rodolfo pero si lo hago yo está bien quiere decir que el hipócrita soy yo en ese sentido yo me siento tranquilo porque yo hice lo que mi conciencia me dictó lo que he venido haciendo oponerme a las cosas incorrectas me opuse a las cosas incorrectas de Juan Orlando y me voy a oponer a las cosas incorrectas de esta gente de la misma forma eso se llama ser coherente y yo lo soy si me opuse en el 2014 a que nombraran de manera adelantada el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas a cuenta de que voy a estar a favor en el 2024 10 años después a que nombren de manera adelantada al Consejo Electoral al Registro Nacional de las Personas y al Tribunal de Justicia Electoral lo que era malo ayer sigue siendo malo hoy y lo seguirá haciendo mañana independientemente de quien lo haga que me ha traído consecuencias sí ahora instrumentalizan el Ministerio Público en mi contra ahora el poder está tramando algo para perjudicarme políticamente palabras de José Cardona palabras que no negó de manera que ahí sale una trama y a saber cuántas más hay ojo porque salió la trama en contra de Jorge Calix pero no sé si hay una en contra de Rodolfo no sé si hay una en contra de los medios de comunicación no sé si hay una en contra de miembros de otros partidos esa es una realidad lo que pasa es que la que salió la luz es la mía pero eso nos debe a nosotros dar a entender que si están haciendo eso en contra de Jorge Calix lo pueden estar haciendo en contra de todos hoy soy yo la víctima de la conspiración del gobierno pero realmente estoy seguro que no soy el único hay más y eso no puede ser así si esto nosotros lo condenábamos en el gobierno de Juan Orlando yo lo voy a condenar en este y lo voy a seguir condenando en los demás y si cuando yo sea presidente y guarde esta grabación yo hago lo mismo péleme la cara porque esto no es de demócratas esto es de autoritarios esto es de totalitarios esto es de personas que llegaron al poder para usar el poder para beneficio propio y no para ayudar a la gente aquí deberíamos de estar hablando no de las tretas de las artimañas del poder para perjudicar a un precandidato deberíamos de estar hablando de cómo hacer para sacar Honduras adelante para erradicar la pobreza para acabar con las maras y las pandillas eso es lo que tendríamos que estar hablando abogado Calix y entre todo eso ustedes en este momento el objeto que se persigue la persona que se persigue si ya me dijo usted Lápiz perdone le preso aquí confía en el ministerio público o teme porque en el pasado se habló el fiscal del partido nacional o fiscal de Juan Orlando se puede decir que hay independencia o tenemos un fiscal del partido libre no es un fiscal de libre hay que decirlo pero es un fiscal de ellos en el pasado nosotros criticamos el fiscal de Juan Orlando y hoy estamos en el fiscal del poder actual en el ministerio público del poder actual eso preocupa si preocupa me da miedo no me da miedo ¿sabe por qué? porque aunque puedan inventarse la causa que quieran me da más miedo que mis hijos Jorjito de 9 recién cumplidos a Lisa de 4 vivan en un país que te reprime de esa forma que conspira para atacar a un adversario político en vez de tratar de llegar consensos para sacar adelante el país esa es la función de un gobierno ¿y su temor puede llegar solamente a la parte judicial a que lo quieran llevar a la cárcel que lo persigan o teme por su vida? esa es otra cosa mire temo por mi vida no Rodolfo le digo ¿por qué no? porque debajo de esto de esta ropa hay más que carne y hueso hay una idea una idea de cambio y las ideas nunca mueren a mí me pueden pegar tres tiros pero no van a matar el grito la exigencia de cambio de millones de personas que están atrás y que lo que quieren es que las cosas cambien y en ese cambio finalmente hoy sí finalmente aquí a Guadalcalis millones de personas que quieren que cambien es en este momento la persona con mayor posibilidad de hecho usted tiene el optimismo de decir que va a tomar posesión en el próximo gobierno yo se la voy a poner así si el poder me ataca ¿por qué es? en política en la clase 001 de política es ataquemos al que va enfrente ningún país del mundo y ninguna elección usted va a ver al que va adelante atacando al que está atrás usar el poder para para tratar de ensuciar nuestra imagen para tratar de enlodar nuestra candidatura presidencial es porque saben que le vamos a ganar y en su partido hay gente temerosa porque es normal entre la bancada la gente que le sigue digo los que son más activos en política tienen temor se sientan atemorizados el temor es normal a un gobierno represor es normal pero nos están quitando tanto que a la vez nos están quitando el miedo interesante parece nos quitan tanto que finalmente le quitan el miedo y eso es lo importante no podemos seguir viviendo en un país así tenemos que construir un país en donde haya prosperidad en donde hay oportunidades y esa es valga la redundancia la oportunidad que perdimos con este gobierno porque había una esperanza de que las cosas cambiaran la gente esperaba muchísimo del gobierno la Sisi en 100 días promesa incumplida y no va a venir la Sisi porque ellos no quieren 200 mil empleos se iban a crear más bien se han perdido empleos y a veces ni siquiera por medidas tomadas por el gobierno sino que por estupideces dichas por un funcionario que asustan a los inversionistas la irresponsabilidad de estos funcionarios muchos de los cuales su primera chamba fue ser ministro o diputado le ha pasado factura al pueblo hondureño al pueblo hondureño pero no olviden funcionarios sobre todo a los que hacen cosas ilegales que la vida da vueltas la vida da vueltas y hoy pueden creer que están arriba pero mañana pueden estar en una celda de dos por tres y si no pregúntenle a Juan Orlando izquierda derecha donde está el abogado cálix izquierda derecha centro esto siempre se mete pero obviamente es desfasado pero se vive es desfasado es un debate de 1980 y es mentira que se vive en Honduras eso es un tema de la clase política que además lo usa para poder distanciar posturas y radicalizar una campaña vaya pregúntele a la gente si saben que es de izquierda o derecha como vamos a hablar de izquierda o derecha en un país que no tiene librerías don Rodolfo por favor ¿saben qué es lo que hay que hacer? trabajar hombre trabajar por el empleo por darle seguridad a la gente eso es lo que importa ¿cuál es mi ideología? resolver sus problemas generar empleo y garantizar que van a poder caminar tranquilos que van a poder abrir un negocio sin que les vengan pedir impuesto de guerra esa es mi ideología gracias abogado Jorge Cali por acompañarnos aquí en este podcast en el radar de Radio América un gusto el abogado Jorge Cali diputado al Congreso de la República precandidato a la presidencia por el Partido Libre o no se sabe si el día de mañana por los liberales no se sabe esto o por una coalición tanto se dice y él obviamente de momento tampoco lo afirma pero si es un precandidato de Libre nos acompañó aquí les invito para el próximo episodio de En el Radar elimina los cinco tipos de dolor con iboprodol ultra fórmula única encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify Deezer Google Podcast Apple Podcast y en nuestra página www.radioamerica.hn www.radioamerica.com www.radioamerica.com www.radioamerica.com